Música Música Bueno, hoy junto a muchísimas organizaciones sociales, políticas, juntas internas y gremios combativos nos encontramos en este paro nacional, general, llevando adelante una medida que creemos necesaria transmitirla desde las calles, desde la lucha y con la presencia de los distintos cortes que hoy se muestran tanto desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, del país en este momento estamos corriendo y encarnados en la ciudad de Buenos Aires junto a distintas organizaciones y partidos de izquierda tenemos ese paro necesario para poder reflejar la situación que hoy, ante el ajuste minerista encuentra distintos trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia informal en la economía popular saliendo a luchar por el ajuste que hoy en concreto existe a partir de las distintas medidas que ha llevado adelante el gobierno minerista y en función de eso no creíamos suficiente sin embargo, añadir a un paro convocado por la CGT, por la CTA sino que nos parecía importante visibilizar un vector que adhiere, digamos, a las reivindicaciones y a su vez presencia en la calle la distinta demanda del campo popular estamos de acuerdo con las reivindicaciones y a su vez adherimos, digamos, con reivindicaciones también concretas del campo popular como es, digamos, seguir luchando para la libertad de los cinco compañeros presos de la Sera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!